En esta unidad vamos a estudiar cómo se propaga y replica el mal, lo que son los vectores de infección y los mecanismos de replicación. Los vectores de infección son los diferentes medios a través de los cuales puede transmitirse el malware. La ingeniería social es cualquier acto que conduce a una persona a llevar a cabo una acción que puede ser de su interés o no. Dicho en otras palabras, la ingeniería social es el arte de manipular a los usuarios para que ofrezcan información confidencial, como por ejemplo el acceso a sus ficheros, sistemas operativos u otros. Los ciberdelincuentes usan tácticas de ingeniería social, ya que suele ser más fácil de explotar la inclinación natural a confiar del ser humano que hackear software. Los atacantes a menudo emplean elementos de ingeniería social para engañar a las víctimas a hacer clic en enlaces maliciosos o abrir archivos adjuntos de correo electrónico igualmente maliciosos. A menudo es más fácil convencer a la víctima para instalar software que resulte ser malicioso que identificar y explotar una vulnerabilidad para infectar al anfitrión. A este respecto podéis leer el interesante artículo 5 Reasons People Fall Victim to Social Engineering Attacks. Esas cinco razones os las vamos a enumerarlas a continuación. 1. El enlace o fichero adjunto viene de una persona que yo conozco. 2. El enlace es un post a un foro que conozco y en el que confío. 3. El enlace es a un vídeo que realmente quiero ver. 4. El enlace proviene de un sistema de alerta de noticias, tipo Google. 5. El enlace o fichero adjunto viene de una agencia gubernamental. Otras son las vulnerabilidades del sistema operativo y del software. Las aplicaciones de software son uno de los objetivos favoritos de los creadores de malware, que siguen explotando vulnerabilidades de codificación y diseño, y son cada vez más agresivos. Las infecciones transmitidas por los creadores de malware y atacantes explotan agujeros de seguridad sin parchear o vulnerabilidades en las versiones anteriores del software populares, como Adobe, Java, Windows Media Player y el sistema operativo Windows en sí. A este respecto podéis considerar el informe Kaspersky. También se utilizan medios físicos, casi siempre el USB. Ejemplos de programas maliciosos que se propagan mediante la infección de USB incluye, por ejemplo, Conficker. Este gusano crea el archivo autorun.inf en el USB para que el gusano pueda correr cuando la víctima inserte el USB dentro del computador infectando con ello el PC. Cuando Windows detecta el USB, se presenta al usuario la opción de examinar el contenido de la unidad USB. Lo que se ejecuta, si se elige dicha opción, es el programa oculto. El usuario probablemente haga clic en la primera opción para navegar por los archivos, no dándose cuenta de que en realidad está lanzando un programa. Como resultado, el usuario inadvertidamente pone en marcha el gusano Conficker desde la llave USB y queda infectado el PC. También son fuentes maliciosas las redes sociales. En numerosas ocasiones, los atacantes tienen éxito en forma remota mediante un ataque de fuerza bruta por la debilidad de las contraseñas de las cuentas de usuario a través de servicios de red como SSH y SMB. Estas técnicas pueden usarse por un atacante humano con la ayuda de secuencias de comandos o por el malware programado. Igualmente, se puede reproducir compartiendo ficheros y redes P2P, que son un riesgo para la seguridad que puede hacer que su equipo sea susceptible a numerosas infecciones de malware, ataques a distancia, la exposición de la información personal y el robo de identidad. Las redes de intercambio de archivos están infectadas con malware. También están los servidores web comprometidos, drive-by y watering hole attacks. Muchos de los ataques que se han dirigido a estaciones de trabajo hicieron uso de sitios web comprometidos. En estos casos, los atacantes se centraron en sitios web no necesariamente porque se ocuparan de los datos procesados por estos sitios, sino porque querían utilizar dichos sitios como plataforma de acceso. Los ataques a las estaciones de trabajo ocurren frecuentemente del siguiente modo. Primero, el atacante compromete un sitio web, a menudo mediante la explotación de vulnerabilidades a nivel de aplicación utilizando técnicas como la inyección SQL. A continuación, los atacantes modifican partes del contenido del sitio web para o bien atacar el sitio directamente o bien redirigir sus navegadores a otro sitio que realice el ataque. Por último, el atacante ataca la web ya sea por intentar explotar una vulnerabilidad en el software instalado en la estación de trabajo o tratando de engañar, a través de ingeniería social, a la persona para conseguir la instalación del software malicioso. En esta figura se presentan los vectores de inyección de malware más comunes en el año 2012, según el informe sobre investigaciones de brechas en los datos de 2012 presentado por Verizon Enterprise Solutions, una división de Verizon Communications que ofrece servicios tales como comunicaciones avanzadas, tecnología de la información, creación de redes, la computación en la nube y el almacenamiento de datos, seguridad y consultoría profesional. Según este informe, el vector de inyección malware más común es su instalación o inyección mediante un ataque remoto. El atacante entra en un sistema por vía remota y después instala o inyecta malware aprovechándose de las vulnerabilidades de una aplicación web. Según los autores del informe, su popularidad como vector de infección se debe tanto al deseo de los atacantes de conservar el control una vez ganado el acceso al sistema como a su uso en ataques de gran volumen contra servicios de acceso remoto. En situaciones en las que los datos se ven comprometidos, el correo electrónico no es un vector de infección muy frecuente. Muchas organizaciones emplean programas antivirus y otros mecanismos de filtro para bloquear o poner en cuarentena millones de variantes de malware que circulan por Internet. Si estos controles se suspendieran, el correo electrónico sería un vector más frecuente. Conviene recalcar que cuando se trata de organizaciones grandes, la distribución de los vectores de infección por malware está más equilibrada. Existe una mayor frecuencia de vectores de infección por web o correo electrónico, mientras que las instancias de malware instaladas directamente por un atacante son menos frecuentes. ¡Gracias!